¡Gracias! 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 Pessoal, olha, vamos fazer a nossa aula de história hoje aqui por um motivo muito claro e é um segredo que eu já vou contar. Para a gente ficar mais à vontade, coloca os sapatos aqui. ¿Están recordados del Ramiro Perosín, que fue la de aquella maravillosa de la historia antigua para nosotros? Y la casa de él es bien allí, esta casa de Salmón. Él mora bien allí. Y lo que yo quería retomar con ustedes, la historia de nuestra ciudad, de cómo llegó el apelido, que nuestra ciudad hoy se llama Guapé Su, pero ella ya tuvo un apelido por muchos años, de sapato queimado. Entonces, yo quería retomar con ustedes esta historia, para esta historia no se perder, para que a gente siempre se lembre y cuando a gente estiver velhinho, ustedes van pasando para el hijo, para el neto, para que nunca se perca. Entonces, había un pessoal que vinieron a la misa, en la capela, y para venir aquí, lo que sucedía? Ellos vinieron de estos sitios, de esta región, bien longe de aquí. Para venir aquí, ellos pasaban por un morro, que es nuestro trevo. Y en ese morro, ellos dejaban un sapatón de la roca, que era un sapatón más pesado. Y ellos dejaban un sapato lá, y acababan de llegar con un sapatón un poco más bonito, un poco mejor. Y lo que que sucedió un día? Teve una queimada, y queimó toda la cana, y el sapatón acabó se queimando también. Y ahí, quedó aquel sapatón encima del morro. Y aquel sapato encima del morro, dio el apelido, porque las personas falaban, mira, anda, anda, anda toda vida, que era a cavalo, y charrete, lembra que el señor Ramiro contó? Y ahí hablaba así, mira, anda, 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 cuando llegar a aquel sapato queimado, mira a la derecha, y puede descer que llegue a la capela. Gente, ¿quién sabe una historia de la ciudad de Capiassu? Yo sé una lenda, mucho tiempo atrás, yo tenía unos seis años, y yo tenía, estaba morando lá, y yo dormía con mis padres, porque no tenía construido mi casa, mi casa, y mi avó siempre me decía que cuando ella hacía alguna sabón, y ella tenía bastante galinha, era un poco longe, y ella decía así para mí, que una vez, ella estaba lá, en la casa, en el sitio, que era del avó de ella, y ella vio un tipo de un búton, y ella preguntó para el avó de ella, y el avó de ella dijo así, que en aquel sitio, tenía una persona morta, que murió la, era una mujer, que tenía una, que tenía una, que tenía una fila, y murió en el parto, junto con esa fila. Y en eso, ese vulto, ficou pasando, 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 y todas las cosas que mi avó, y el avó de ella, hacían, sumía todo, de repente, las gallinas, cabello, vaca, boi, sabón, todo lo que ellos hacían, sumía, sumía, panela, garfo, y todo fue desapareciendo, y un día, mi avó fue ver, ¿qué que era? y ella vio mismo, aquel vulto, y ella ficou tan arrepentida, tan arrepentida, y ella vino para casa de ella, y en eso, cuando, demoró unos 5 años, que ella fue de nuevo, en el sitio de la avó de ella, la avó de ella, ella tenía falecido, y eso es mi lenda, que yo gustaría contar, yo también tengo una historia para contar, ella es así, es de mi tía de antes, que ella es así, cuando ella era muy pequeñita, ella, ella siempre, ella, ella siempre, ella, ella siempre, ella moraba, ella siempre, en la casa de la avó, ahí, ella comía, ella llegaba directo de la escuela, ella tomaba banho, ella comía, y un día, ella brincaba, después del baño, después de comer esas cosas, ahí, un día, ella fue brincar, y, era así, era una brincadeira, tipo, esconde esconde, y la había un millaral, que la tía y los amigos de ella, se escondían, lá, en el millaral, un día, fue un amigo de la tía, y él, y él fue, en el medio del millaral, en el millaral, él paró, él, y, un, 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 y, un, 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 y cuando llegamos allá hay una casa amarilla y escuchamos barulho, pero no hay nada y todo el mundo dice que es casa pirata, que una vez un hombre que estaba navegando pasó por el río y paró y quedó escondido para no ser humillado como un navegador y esta es el pirata, hay tres casas de pirata otra lenda que voy contar es de mi avó no es una lenda de mentira, es de verdad cuando mi avó fue cerrado, pôs la mano para cerrar la y una mano peluda la mano y ahí ella puyó la mano y fechó la janela y todo el mundo hasta hoy dice que hay un lobisomem que fiquen pegando la mano cuando va a fechar la janela, todo el mundo tiene miedo de fechar la janela yo gustaría contar una historia que cuando estaba en la escuela, la profesora convidó un señor, que es el señor Ramiro y él contó un poco como que era la ciudad y él dijo que es la calle que es la calle de nuestra escuela, MF Celso y José Batista de Lima y él dijo que la calle era de tierra y no era igual hoy, esfaltada y como él dijo, no había motos, carros, esas cosas era siempre charrete, andaban de caballo y yo gustaría mucho de comentar esas cosas porque cuando alguien hablar nisto va a tener marcado que a nuestra ciudad fue como que fue hecho, como que era todo en el principio entonces yo gustaría de haber hablado como que sucedieron esas cosas en nuestra ciudad el lugar de la ciudad que me gusta es la praza porque la tiene muchos lugares marcados, festas, y hay nuestra iglesia que los católicos van la todas las noches hay gente, entonces yo me gusta mucho de ese lugar porque en ese lugar hay familias que se unen para comer alguna cosa gente, hoy quería hablar sobre la fecha del peón que aquí es muy conocida y un montón de gente va y que aquí es muy popular, entonces yo quería hablar hoy un poco sobre la fecha el peón, hay rodeo y en el final hay un show que es muy genial que viene bastante cantor y actriz cuando fui yo me fui un poco chato porque primero había mucho... demoraba bastante para hablar así que hora que va a comenzar el show? que hora que va a comenzar el show? que hora que... y después yo fui así, gustando, porque ahí comenzó a hablar un montón de cosas, ahí era legal no final aquí hay un montón de cosas, ahí hay un montón de cosas en la iglesia hay un montón de cosas en la iglesia, ahí es todo de gracia, les da... cachorro quente, pipoca, sorvete, agudón doce, un montón de cosas ¿Cuál fue la primera lembranza que tienes en la ciudad? cuando fui a la iglesia, en Cristo la iglesia es muy bonita, la tiene las imágenes de los santos, es muy bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!